Me estuviste manipulando para que te ayudara a casarte con Alex. No, 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 estás loca. Lo mejor que me podría pasar es no tener a mi hijo, el cancelar la boda con Alejandro. De verdad que yo ya estoy harta, yo ya no puedo mostrar problemas. No, no, Belinda. Eso no. Estoy segura que mi papá sí me va a apoyar. Él lo que menos quiere en este momento es enfrentar con los Domínguez. Vas a tener a tu hijo para regalarlo como lo hiciste tú. Si mi papá te dijo eso, no me lo dijo. Pero no soy tonta, Valeria. Eso es lo que nunca te he podido perdonar mi papá. Que haya sido tan desnaturalizada que haya regalado a tu hijo. Yo nunca salí a casarte a hacer algo semejante. Yo a mi hijo lo perdí. Lo perdí para siempre. Y el único culpable fue mi padre. La que nunca podría perdonarlo. Soy yo. Si Alejandro se entera de lo que pasó, hoy no me importa. Es más, si ya no se quiere casar conmigo, no me importa. Me deshago de mi hijo y me largo de aquí. Lo último que quiero es verte a ver la cara. ¿Quién es el padre, Belinda? ¿Beto o Alex? ¿Otra vez? ¿Otra vez con Roberto? Entre él y yo nunca hubo nada, Valeria. ¿Por qué no me crees? Eso es lo que pasó con Pablo. Ay, por... Dime cómo puedo confiar en ti. Que fue una broma, fue una broma. Yo ya sabía quién era él. Lo único que quería era hacerle pasar un mal rato y ya. ¿Con qué fin, Belinda? Ay, Valeria. Valeria, ya, por favor. Por favor, me está reventando la cabeza. Además, me duele mucho el vientre. Por favor, necesito él me acostar un rato. Y al rato podemos ir al doctor. Además, no sé, yo creo que tuña Sureda debe estar enojada con nosotros por el plantón que le dimos. A ver que se aguante la vieja desgraciada. Total, a nosotros que nos importa lo que pueda opinar. Que estuviera en posición de opinión. Además, no le debe de importar lo que escojamos para la hora. Ni nos interesa tampoco su opinión, ¿eh? Es increíble cómo pasan los años, Valeria. Parece que fue ayer cuando tú y tu madre vinieron a verme para que vigilara tu embarazo. Y ahora yo le traigo a Belinda. ¿Sigue sin saber que es tu hija? Cada día me convenzo más de que ya es tarde para que sepa la verdad. Ella no se ha casado, ¿verdad? Se repite la misma historia. No precisamente, doctor. Mi padre ha tenido una influencia nefasta en Belinda. Y ella es muy especial. Temo que esté tratando de hacer aparecer a otro como padre de su hijo. Y que además esté usando... ...drojas. Ella lo nega a morir, pero... ...es muy preocupada, doctor. Ayúdeme a saber la verdad. Soy el tipo y voy a poder evitar que se siga equivocando. Ayúdeme, por favor. ¿Qué le ibas a pedir al doctor que me hiciera la prueba de ADN? Eres adulta, Belinda. No puedo obligarte. ¿Qué te sigues enojada conmigo? ¿Qué esperabas? Bueno, entonces, ¿por qué me trajiste aquí? No sé. Valeria, ¿estás eros? ¿Te hubiera molestado si algo hubiera pasado entre Pablo y yo? Único que quiero es que Pablo se largue y me deje tranquila. Pues si Francisco se la pasa socializando con él, lo dudo mucho. Seguramente fue a pedirle que se vaya. Ay, ya, Belinda, deja de decir estupideces. Por lo que más quieras. Uy, bueno, qué genio. Chacásate. ¿Qué pasa contigo? Me preocupa la forma en la que... ¿Y qué es lo que vas a hacer? Quiero pensar las cosas con calma y no dejarme llevar por uno de mis impulsos... ...y echarlo todo a perder como mi costumbre. Valeria, me vas a perdonar, pero... Después de lo que veo hoy, yo le creo a Beto. Yo también. Con una facilidad sombrosa. Te hace dudar de todo. Tienes que desenmascararla de una vez por todas, Valeria. Es mi hija, Francisco. Entiéndeme. La voy a perder. Y ella me va a odiar por el resto de su vida. ¿Y qué crees? ¿Que callándote vas a hacer que te quiera? ¿Qué? Miente con una facilidad sombrosa. Te hace dudar de todo. Tienes que desenmascararla de una vez por todas, Valeria. Es mi hija, Francisco. Francisco, entiéndeme. La voy a perder. Y ella me va a odiar por el resto de su vida. ¿Y qué crees? ¿Que callándote vas a hacer que te quiera? ¿Y yo qué pensaba que me estaba ganando su confianza, su cariño? Y mira. Pues sí, pues sí, te estaba usando, Valeria. Francisco, esto me está matando por dentro. No lo puedo soportar. Ella es como él y yo no puedo evitar quererla con toda mi fuerza. ¿Por qué no le dices la verdad? Dile la verdad. Tal vez la hagas reaccionar y así. Ella va a entender que... No, sería peor. Mi papá ya está preparando el terreno para que ella me refudie el resto de su vida. ¿Por qué crees que le dijo que yo estuve embarazada y que aborté? ¡Claro! Para él decirle, yo lo impedí. Y Belinda me va a ver como un monstruo que quiso quitarle la vida antes de la vez. Valeria, basta. Basta por el amor de Dios. Basta. Tú no puedes seguir así. Tienes que enfrentar la realidad. Tienes... Tienes que comprender que nunca va a ser tuya. Si no, va a ser peor, mi amor. Va a ser mucho peor. Dile a Pablo que nos deje tranquilos. Y él admitió que hizo mal en seguirte a casa de Pablo. Me dijo que se iba a mantener al margen de nuestra relación. Gracias a Dios que no pasó nada entre él y Belinda. Te rías. Valeria, ¿no crees que sería mejor que él supiera la verdad? No, Francisco. De ninguna manera. No nos lo quitaríamos encima. Mamá, podría decírselo y es capaz de arruinarlo todo. ¿Y qué más da? Por favor, no me presiones. Suficientes cosas tengo encima como para estar preocupándome también. Está bien, está bien, está bien, está bien. No te presiones, solo quiero quedarte. Necesito unos días para pensar con calma, tranquilizarme antes de hacer nada. Cuando regresemos a México, yo creo que es el mejor momento para tomar cualquier decisión. Está bien. ¿Quieres enredarte con Pablo? No puedo hacer nada para evitarlo. Pero que no se meta con a Belinda. Las cosas no fueron como ella dice. Entonces. Papá, no quiero hablar de este momento. Belinda está sentidísima contigo por el ridículo que le hiciste pasar. Sin comentarios. ¿Para eso? ¿Qué quiere? Hágame el favor de acompañarnos. Estoy detenido. ¿Qué? ¿Yo detenido? ¿Por qué? Oígame, pero ¿por qué? ¿Por qué me? No, me está... Me está lastimando. Yo soy inocente, eso. Suélteme, me está lastimando. Valeria, salgo. No te quedes ahí, paradota. Haz algo. El que tiene que intervenir es el abogado, papá, no yo. ¿Cómo que el abogado, papá? No me falles, Valeria. Valeria, suélteme. Tu mamá estaba enferma, Lulú. Con más razón. He debido de ser aún más considerada con ella. ¿Qué ganaba con decirle la verdad? Además... Le solté una cosa muy horrible que no te he contado a ti. Cuando yo era pequeña... Gerardo me violó. Ay, Lulú. Por eso lo odié siempre. Por eso lo sigo odiando con todas las fuerzas de mi alma. ¿Tú crees que mamá... desde donde esté, me pueda perdonar? Lulú, tú no tienes la culpa de lo que pasó. Por favor, entiéndelo. Además, claro que te perdonaría. Aunque se peleaban a diario, ella te adoraba. Hasta le pidió a tu hermano que se fuera de la casa por ti. Sí. Sí lo hizo. Mi dulce vieja. No la voy a volver a ver nunca más. Me hace tanta falta mi corazón. Estoy tan sola. Estoy tan sola. Siento tan... decepcionado. Tan triste. La verdad es que Belinda se pasa de la raya. Tuve que haber sido precisamente con Pablo. Y la situación debe haber estado bastante difícil. Como para que él hubiera pensado que ella era una de esas. No, no. Es mío, qué vergüenza. Ay, mi corazón. Te lo dije hasta el cansancio. Que no debías de fiarte en nada de lo que Belinda dijera. Sí, tú tenías razón, Lulú. ¿Y qué vas a hacer ahora? ¿Vas a permitir acaso que se case con Alejandro Domínguez sin estar seguros de que el hijo es de él? No, por supuesto que no. Cuando regrese de México voy a desearle a su madre y voy a ponerle las cartas sobre la mesa de que se haya la bomba. Díselo mañana mismo y que sea lo que Dios quiera. No. Mejor que lo haga a mi regreso. No puedo irme a México y dejar todo mi día aquí. ¿Y entonces pospone el viaje? Imposible. Pati y si Ramiro se morirían de la desesperación. Se de por sí están contando los días que faltan para estar juntos. Entiendo. Pobrecitos. Hoy fueron a detener a mi papá. ¿Y él? Colpeó a Jorge y lo denunció. ¿En serio? ¿En serio? Que Dios me perdó. Pero sentí tan bonito cuando te lo llevaron. No fue. No sé, él es lo único que se merece. ¿Aprenderás despedir a Yolanda? Por supuesto. Ni modo que permitieras que siguiera en tu casa. Afortunadamente dice Paula que no tuvo tiempo de ver la gran cosa. Marcia no tiene credibilidad con nosotros. Que haga y diga lo que quiera. Que no se importa. Suficientes problemas ya tengo con Melinda como para preocuparme por ella. Te quiero, Valeria. Por duro que parezca todo lo que suceda piensa que yo estoy contigo todo momento. Lo sé. Si no estuvieras a mi lado ya ya me habría vuelto loca, te lo juro. Recuerda descansarme, amor, y sueñe conmigo. No me voy a imaginar que te tengo aquí conmigo que te abrazo, que te beso. Bueno, ya unas cositas más. Gracias, mi amor. Gracias. La que se siente sin esperanza soy yo, mi corazón. Me siento tan llena de remordimientos. Me siento tan sola. Fea. Pobre. No, señor. Eso no es cierto, Lulú. No hables así. Ya que más da voy a tener que resignarme a mi suerte y salir adelante como del lugar. Ay, mi Lulú. te quiero. Sé que lo que estás viviendo es fácil. Lo sé. Pero tienes a Francisco. Ay, mi corazón. ¿Quién pudiera estar en tu lugar? Porque teniéndolo a él, aunque las cosas estén muy mal, son más llevaderas. Sí. Tienes toda la razón. Tienes una afortunada que eres mi corazón. Piensa en qué amor que ustedes dos se tienen. te va a dar la fuerza y te va a dar la esperanza. Porque teniéndolo a él a tu lado, lo tienes todo. No. 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 No.